Nos encontramos en la industria de instrumentos musicales de Fernando, publicada en el municipio de Capitalismo de Serra. Esta fábrica se fundó en el año 1976, con la unión de varios talleres ingleses que existían en varios municipios del país. Nos dedicamos a la construcción y preparación de instrumentos musicales de corte y de percusión. Dentro de las cuerdas trabajamos la guitarra, el tres, el requinto y el alto. Y en la percusión trabajamos el tambor batá, la tumbadora clásica, el bombón profesional. Trabajamos además todo lo referido a la percusión menor, como son las maracas profesionales, maracas de cuero, las claves ricanas, las claves criollas. La industria cuenta con cinco líneas de producción, que se describen de la siguiente forma, la línea del área de cuerdas, el área de percusión, el área de artesanía, pintura y montaje y esteril. En el área de cuerdas trabajamos cuatro instrumentos diferentes, como la guitarra, el tres, el requinto y el alto. Este es un proceso seriado donde intervienen varias partes del proceso, como por ejemplo las tapas de la guitarra, se conforman los brazos, los aros, el fondo, el diapasón y el cuerdas. Además podemos ver los moldes donde se ensamblan estos instrumentos, así como algunos de los pasos del proceso productivo. Además del proceso seriado, a darle la cuenta que les había comentado anteriormente, tenemos además el cuarto de la industria. Este es un departamento donde trabajan varios compañeros, como bien nosotros trabajamos, que hace el proceso completamente sólido. O sea, pone la madera en bruto y empieza a procesarla hasta el producto terminado. ¿Qué peculiaridad tiene este lugar? Que aquí estamos tratando de crear todas las condiciones para poder trabajar un instrumento que pueda salir incluso al exterior. Debido a que el clima en nuestro país es demasiado húmedo, coge riesgo los instrumentos de cuerdas fundamentalmente, que cuando sacan un clima un poco más seco que el nuestro, se ragen los instrumentos. ¿Y qué hacemos en este departamento? Climatizamos el lugar con el porciento de humedad adecuado para que el instrumento no sufre este tipo de contracciones. El proceso del área de percusión es más mecanizado que el proceso del área de cuerdas. Por ejemplo, ahí también en varias máquinas de herramientas. Aquí trabajamos con tornos, cierras, sinfín, carlopas. O sea, todas las máquinas de herramientas que nos permiten llevar la madera a los límites y medidas que nosotros necesitarán. Este es un proceso que comienza con el tablón, se secciona, se marcan las ruedas y después se cala. Después de este proceso se hace una prueba en seco, a partir de que se le da ángulo a la madera y después se encola estos instrumentos. Después de un proceso de secado, de 24 horas, se pasa a tornear los instrumentos y a pasear. En esta área solo se trabaja la elaboración primaria de estos instrumentos porque después pasan a otra área que se llama pintura y montaje, que es donde se da terminación. Otra de las líneas de producción es el área de esmería. En esta área trabajamos todo lo que es los desrajes de los instrumentos de percusión. Además, se confesionan los instrumentos como las bailas, los encerros, triángulos y a tener la lectura. El área de artesanía tiene una peculiaridad que una parte de sus producciones sale de los sobrantes de las otras órdenes de percusión. Por ejemplo, con los sobrantes de tumbadoras, de bumbú o de batá, se hacen los cabos maracabalos y el costo de sus producciones son bastante difíciles. Yo no sé por qué Y qué voy a hacer ahora Para divertirme un brazo En el área de pintura se le da terminación a todos los instrumentos que producimos en la industria. Algunos terminan barnizados, otros son pintados en dependencia de las necesidades del museo. Hay un área también que es el área de terminación donde se montan todos los instrumentos de percusión o sea, se le pone el cuero, se le pone el metraje, las llaves hasta dejar el producto terminado. La industria tiene dentro de sus objetivos aumentar la productividad y la calidad de los instrumentos musicales lograr la comercialización externa y conservar la producción manufacturada que es el sello que nos distingue de las diferentes industrias musicales del mundo. ¡Suscríbete al canal!